¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué bueno que ya empieza la liga porque caramba qué de cosas pasaron en esta semana, incluyendo los partidos de la selección bastante malitos, lo de la famosa fiesta, que es increíble que haya sucedido. Pero vamos a concentrarnos en el fútbol porque hay dos clásicos, ¿sí? El clásico del norte, Tigres contra Monterrey, que con todo lo que pasó en Monterrey no se le ha dado la difusión que merece y es uno de los clásicos más importantes. Favorito Monterrey, lógicamente, pero el equipo de Ferretti, que por cierto también tuvo ahí sus pequeños problemas, puede y tiene con qué salir adelante. El partido es en el Volcán y es tiempo de que haga valer el equipo de Tigres el Volcán. Es un partido muy, muy interesante. No crean que va a ser un partido fácil para el equipo de Bucetich, para el Monterrey. El otro clásico, que es el clásico del periférico, Televisa contra Televisión Azteca, o sea, el América contra Monarcas. Esos partidos allá en Morelia eran pan comido para el América. En la época de Ben Hacker metían 5 y 6, pero ha cambiado el asunto y llevan un buen rato sin poder ganar allá. Y el equipo de Tomás Boy tiene jerarquía, tiene supremacía ahora sobre el equipo de América. Es otro partido interesante para ver si en estas semanas de descanso la Puente logró ajustar algunas cositas a este equipo. Se fueron Bocelluri y tampoco está el negro Sandoval. Pero les digo una cosa, con todo respeto para ellos dos, no habían aportado nada a la América. Esto es oportunidad de oro para darle salida a jóvenes. Ojalá tengamos dos buenos partidos de fútbol en esto que nos estamos refiriendo, además del resto de la jornada. Pero específicamente me llaman la atención a estos dos partidos. Gracias.